Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré Antes de empezar descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia hunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu Que tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames A tu nombre clamaré A ti mis ojos fijaré En te empezar Descansaré en tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Más allá de las barreras